hola como están bienvenidos acá a las crónicas vidalianas estábamos un poquito perdidos porque andábamos en una convención aquí en guatempoche entonces por eso estábamos ahí un poquito que no habíamos subido vídeos pero ahora que andamos aquí con cristian cristian y yo estábamos en la convención por eso no está aquí carlita vayan antes de que pregunten les vamos a llevar el primer vídeo de arbolito navideño aprovechando que andamos aquí en la zona 10 entonces les vamos a llevar dos arbolitos navideños el de fontabella y el de avia entonces vamos a hacer aquí un vídeo no va a ser muy largo va a ser bastante cortito de cómo está decorado como es el árbol y todo el rollo de estos dos centros comerciales entonces ese es el vídeo de ahora vamos a ver como les dije andamos aquí en zona 10 miren vamos a enseñar aquí el tráfico ahí está avia miren es ese edificio que miran acá ese es avia y vamos a ir en un rato está una cuadra y estamos aquí en la esquina de fontabella entonces vamos a enseñar cómo está la cosa también de hecho aquí ya de entrada hay una estrella navideña y todo el rollo bueno aquí está la entrada ya de fontabella totalmente navideña tuvimos que esperar un ratito para que se pusiera más oscuro fíjense como se dieron cuenta al inicio del vídeo está un poquito claro todavía un ratito lo que anochecía pues estábamos justo en ese lapso y no se miraba tan chilero como se mira en este momento como es día entre semana podrán ver miren no hay mucha gente en las tiendas y en los cafés y demás que están aquí en la entrada pero me vieron qué bonito está adornado muy chilero y las revisiones que vamos a estar haciendo ahora para hacer revisión que no van a hacer visitas de los árboles de los centros comerciales va a estar basada en la temática en que tienen los centros comerciales asociado ahí con el tema de navidad y miren justo acá donde está la fuente como siempre como todos los años pusieron su árbol navideño acá en fontabella que está muy bonito mano no es por nada está bien bonito bastante grande miren es más alto que el segundo nivel incluso el centro comercial bastante chilero bien adornado pero como les mencionaba queríamos ver el tema de la temática me gustó mucho y me causa una muy buena impresión el hecho de que justo un costado miren tienen el buzón para las cartas de santa eso me gustó porque por lo menos están haciendo mención a las cartas de santa para que los niños puedan venir hacer su cartita de sus regalos y mandarse a la santa claus y todo el rollo y hasta ahí les dice miren hasta dónde va a llegar la carta ahí está la dirección que les parece en el polo norte y todo el tema entonces muy bonito chilero que aquí en fontabella por lo menos están haciendo mención a santa claus con el buzón de las cartas de santa claus y demás no vi en ningún área donde se pudiera esperar ver un santa sentado con con sus elves ahí para fotos y demás no lo vi pero por lo menos tienen su buzón de santa o sea está bien todo el segundo nivel y todos los alrededores miren también muy bien decorados muy bonito la verdad es que es una muy buena opción de ahí nos fuimos caminando para avia como les dije y esa es la entrada de avia avia para los que no saben es un centro comercial relativamente nuevo aquí en la ciudad de guatemala y al fondo se mira el caballo de pierre chance por si les gusta pierre chance ahí hay que es un restaurante no estábamos ahí en la entrada el evento que les comenté era aquí en avia precisamente dientes y este es el arbolito que siempre ponen en avia que miren es bonito el arbolito y todo o sea si está bien está chilero tiene sus dos renos a la parte pero no vi en ningún lugar ninguna mención de santa claus y mucho menos mención de la navidad como tal o sea ningún nacimiento nada de eso solo está adornado está bonito o sea el adorno como adorno está bonito el árbol pues ahí lo vieron también estaba chilerón pero este siempre lo he sentido yo creo que si ustedes revisan los otros vídeos se van a dar cuenta que yo siempre hago mención que es bonito el la decoración y demás pero yo la siento un poquito fría un poquito así como si ahí está el árbol y ya no no le veo así como que mayor cosa así navideñosa si los colores de navidad y santa claus y nacimiento y todo el rollo ahora no no lo veo pero está bonito incluso me vine aquí al segundo nivel a buscar donde ponen unas como esferas navideñas en una fuente que siempre me gustan porque son bonitas o sea como les digo el adorno como adorno está bonito y precisamente miren ahí está como pueden ver los arbolitos también muy bien adornados todo chilerón miren ahí están las esferas navideñas chara aunque yo me recuerdo que antes eran más grandes fíjense pero puede ser que sean mis nervios porque yo creo que los adornos son los que usan todos los años pues pero miren bonito con el reflejo del agua y todo se mira bastante bien o sea como tema de adorno navideño y todo muy chilero esa pared que miren llena de luces ahí arriba del otro lado era donde tuvimos las charlas nosotros bien es muy interesante el área que nos que nos pusieron en este último día porque fueron varios días la convención que estuvimos y la primera fue en una en un salón y el segundo fue ahí arriba y bueno aquí estamos con la vista elevada a ojo de pájaro del arbolito navideño quiere había miren entonces está está bonito está bien es el arbolito que ponen todos los años y miren las decoraciones que ponen en el pecho y todo pues sí está ok pero yo siento que le faltó un poquito estaba más estaba más chilerón fontabella con su tema de santa claus ya estoy en la casa bien interesante ese vídeo este primer vídeo de los arbolitos navideños y por eso pusimos aquí a carlita para hacer el vídeo para que no está para que no falten los vídeos navideñosos y si no puedo faltar yo pero fíjense que fíjense que desde el tema de las aperturas de las cosas navideñas de las temporadas navideñas en los centros comerciales si me me llamó la atención eso que les mencioné en esos likes pero por si no los vieron les cuento ahora que como que están tratando de quitar de de no poner los símbolos normales tradicionales de la navidad verdad pero bueno ahí creo que tal vez voy a si voy a dar una 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 pequeña salvedada porque por ejemplo en el primero que que fue el primero que fuimos que fue el primero que nos quedamos así como que aquí faltó algo que fue en el de pradera pradera concepción pradera concepción después más o menos 15 días o tres semanas paréntesis no arbolitos sino la inauguración de la temporada navideña el live de pradera concepción ahí todavía no hemos ido a hacer el vídeo del arbolito de ahí entonces ellos hicieron otra otra actividad que yo me quedé así como que así como así va porque yo creo que el año pasado primero hicieron esta segunda actividad y luego hicieron esta otra que fue la que nosotros fuimos y creo que a esta no a esta primera que fuimos ahora no fuimos el año pasado porque el año nosotros estábamos como que recordándonos que el año pasado habían hecho una actividad donde abrí donde cerraron toda la cuadra del de ingreso pusieron un escenario hicieron una una obra de teatro de de mamá clóz y de papá clóz y que la galleta y los pizarrines y toda la situación y este año nosotros dijimos no lo hicieron pero resulta que lo hicieron ahorita que inauguraron el árbol gallo ah pero es que ese es aparte a ver a ver no 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 a ver si hemos ido a las dos o sea lo que dice carita es cierto está la actividad que hace pradera concepción y está la que hace la gente de gallo ok pero e incluso la última vez que lo hicieron en el parqueo de pradera concepción y que hubieron fuegos pirotécnicos y demás ah bueno eso sí si pusieron música navideña y todo eso se los contamos por si no han visto live porque resulta que en esta inauguración de temporada navideña de pradera concepción ni siquiera música navideña pusieron sólo la pusieron antes del show y después del show ya cuando la gente cuando la gente está entrando y cuando la gente está viendo pero mientras el show no había pues mira pues lo que les mencionaba todo ese contexto es porque ahora que estamos empezando a hacer esos vídeos yo le había dicho carlita mira vos ahora que vayamos eh le vamos a poner más atención a ver si hay elementos eh navideños normales a qué me refiero con los tradicionales a qué me refiero con esto santa claus o papá noel o como le llamen la silla donde se sienta el para que los niños lleguen a tomarse la foto y a platicar con él que eso es parte de de la ilusión de los niños es un tema de de poder aprovechar la inocencia que uno tiene cuando es niño y que uno pueda manejar o tratar de no manejar de desarrollar ese ese sentimiento de poder tener deseos de poder desear algo hacer una lista y desearlo y y si uno se porta bien entonces le llegan eso es lo que le venden a uno con lo de santa claus ahora ya de grande si ustedes se dan cuenta uno hace la lista de lo que quiere y si uno trabaja y hace las cosas y todo lo hace bien lo tiene entonces al final como que no es tan mentira entonces eso es uno y el otro son todas las demás festividades que se dan y que se celebran en estas fechas por ejemplo la navidad como tal que es el nacimiento de jesús en la religión cristiana y otras religiones celebran otras cosas verdad yo no me acuerdo muy bien los nombres pero sé que está el hanuka está el cuansa y está no sé qué otros no me acuerdo ahorita pero hay diferentes festividades según la religión pero debería de poderse ver por lo menos ese tipo de de símbolos de simbología de simbología de simbología de simbología eso es así medio raro de no sé de tradiciones tal vez eso es mejor tradiciones entonces pero no no lo habíamos no lo habíamos visto en estas primeras inauguraciones fuimos a la inauguración de 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 cayala mejor ahí quedémonos y a la gran pucha y la mucha nada que ver o sea si era navideño porque había un árbol de navidad eso era lo navideño entonces y justamente ayer estuve en cayala en la noche tarde noche y medio le medio caminamos un poquito porque fui con un amigo que estaba ahí con amir que estaba en el hotel este que está en cayala y toda la cosa yo iba más o menos iba platicando con ellos pero más o menos viendo y ahí igual igual que en avia entonces mire pues en este vídeo fuimos a ver fontabella y fuimos a ver avia ¿verdad? fontabella tenían su buzón de santa claus y toda la cosa para que los niños llegaran echaran su cartita de santa claus y toda la cosa a la par del árbol de navidad entonces eso está está bien es digamos que no había un lugar donde se viera la silla de santa claus y toda la cosa no sé si de repente lo ponen solo los fines de semana no sé yo no sé si tengan algún programa así pero por lo menos a la par del árbol navideño estaba la cajita ahí de cartitas de santa claus hasta con la dirección del polo norte y toda la cosa eso estaba chilero eso o sea más por lo menos hay un elemento verdad tradicional de la navidad y digo tradicional antes de que me digan santa claus no es de guatemala no no es de guatemala pero tampoco es de ningún país pues o sea si nos vamos a eso es que es noruego no sé qué no sé entonces digamos que es lo que verdad significa la navidad hasta hasta mano hasta la coca cola ya no saca sus anuncios de santa claus se dieron cuenta eso y la coca cola que ha sido para por lo menos para mí alguna de las empresas que tienen esos anuncios tan hermosísimos de navidad pues da que siempre no se queda así cada vez que los miraba sí un mensaje así familiar en los anuncios y toda la cosa entonces va cada vez que vamos todo este relajo que le estamos hablando es para que entiendan el por qué cuando vayamos a hacer los demás videos o que vamos a hacer más recuerden que en esta fecha en estas fechas en estas semanas de diciembre ya estamos finalizando noviembre pues pero mañana empieza diciembre el mes más lindo del año y de la gente más linda o no cumpleaños carlita entonces miren pues todo el papá también en esta en este mes en estas semanas todos los años hacemos videos de los arbolitos de los centros comerciales y toda la cosa que nos gusta tratar de compartir de transmitir y sobre todo plasmar para la posteridad es como era la cosa en estas fechas y uno que es muy muy lindo que siempre hemos sido y que quiero que vayamos y que espero estoy cruzando a todos los dos para que sigan con lo mismo esa Oakland porque te recuerdas que ponen la vía de santa donde incluso nosotros nos hemos sentado en las mesitas así hacer nuestra carta porque le dan a uno un papelito le dan no espero que siga así un papelito un sobrecito bien lindo hasta en eso se preocupaban ahí en Oakland y uno si tiene la suerte de que ahí está santa se le da a él o lo mete una vez en el buzón que está a la par de él y eso es una cosa una actividad súper linda espero que todavía esté así Oakland Moll no es la ciudad de Oakland es Oakland Moll aquí en Guate entonces miren les decía en esas fechas siempre hacemos eso y entonces vamos cada vez que vayamos ahora a pasarles esos arbolitos y cómo está decorado y toda la cosa el ambiente cómo está yo sí ahora estoy poniendo mucha atención de qué es lo que hay porque ya vieron por ejemplo en este video Ponta Bella tenía su cusún de santa y toda la cosa entonces sí se miraba más navideño había pues decorado muy lindo pero no navideño no o sea es navideño pero no es navideño o sea es uno se queda así como ok hay dos renos a la par del árbol ok y santa porque si están los renos entonces santa qué onda no y lo que pasa es que yo siento que también a pesar de de las modas digamos que han salido de que hoy la navidad va a ser celeste o que hoy va a ser no sé qué pero siempre está queo de que uno espera ver el verde y el rojo en algún lado los bastones las paletas y todo eso aunque fíjense que aunque no necesariamente tiene que ser verde y rojo que sí son los tradicionales pero no necesariamente a veces lo ponen todo azul a veces lo ponen todo usan otros colores pues yo no digo que los colores tengan que ser aunque un poquito sí pero no tanto pero sí aunque miren había yo no voy a decir que había hasta ahora lo está haciendo había siempre desde la primera vez desde el primer video que sacamos de cosas navideñas cuando llegamos había en ese video yo sí me recuerdo que lo voy a revisar para para ver si es cierto pero yo me recuerdo que sí que yo cuando entré me quedé así como pues sí está bonito el árbol pero qué frío o sea y ni siquiera o sea es un árbol porque uno tiene en la cabeza que esa estructura que está ahí debería de significar o representar un árbol pero pero no es un árbol en cambio el de el de Fontabella sí es un árbol pues o sea sí tiene forma de árbol y todo tiene sus decoraciones tal cosa el de ahí es una cosa así media abstracta muy 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 modernosa para nuestros gustos no porque fíjense que hay un árbol que nunca le hemos grabado de hecho que está en Pradera Zona 10 ay es mi árbol favorito es una preciosidad de árbol ya ha sido el mismo como por 20 años pero es una preciosidad de árbol y me encanta y nunca al final es que nos queda un poquito lejos entonces casi nunca hemos de hecho nunca hemos ido a grabar como es Pradera Zona 10 en Navidad no sé si hay un árbol diferente adentro porque este que yo les menciono está afuera por eso lo miramos lo que pasamos en la carretera y se mira es todo modernoso no es así una estructura arbórea arbórea pero si se mira que es un árbol de Navidad o sea si se mira bonito es un árbol de Navidad y se mira chilero entonces pero bueno para no seguir dándole vueltas al asunto les queríamos ahí cerrar el video que con Carlita y yo puedo decirles que en Fontabella está bonito está bien arrelado está bien chilero muy bien decorado el ambiente muy bonito y por lo menos tienen su buzón de santa entonces ahí le vamos a dar un punteo de 1 a 5 le vamos a dar un 3.5 ah de 1 a 5 si de 1 a 5 3.5 4 por ahí 3.5 porque si hubiera estado ahí algo de la Navidad como tal o alguna cita ahí de santa que no sepa ah aquí viene santa de plano ciertas pues entonces hubiera sido más pero le vamos a dar un 4 le vamos a dejar un 4 4 está bien 4 está bien está chilero 4 4 está bien vamos a corregir yo le voy a dar un 4 en Avia está bonito y todo pero ahí sí le voy a dar un 2.5 2.5 la verdad es que está bonito y todo pues pero no no es de Navidad Carlita vio el video vio partes ahí del video cuando lo estaba editando pues cuál es tu punteo porque vamos a dar punteos al final aparte eso es otra cosa que me había olvidado decirles ahora cuando hagamos el video vamos a dar punteos según nuestra opinión pues obviamente nosotros no somos autoridad ni somos decoradores ni nada navideñosa ni somos representantes de la soporzal de Santa Claus en Guatemala no pero bueno ajá entonces ¿Fonteo? bueno a Fontabella yo también le doy un 4 este centro comercial siempre es es muy acogedor muy bonito ahí siento que la decoración que pusieron está está bastante bien en Avia como dice aquí mi estimado como decoración no pero no es navideñoso Carlita la decoración está muy bonita muy linda se ve que la hizo un decoradorito el rollo pero como decoración navideña no pasó la prueba pero ¿cuánto le das? tal vez un 2 un 2 sí la verdad es que el lugar bonito no tenemos nada en contra de Avia y me encanta ir a Avia oigan eso para que quede claro Avia es muy bonito y si pueden ir en estas fechas vayan se pone más bonito todavía porque los comercios que están ahí en el centro comercial de Avia ellos sí se ponen navideñoso ahí sí los adornan bonitos y toda la cosa se pone bien chilero en los comercios pero el centro comercial como tal vieron ahí la decoración está bonita me gusta así como si Carlita y todo nice pero navideñoso solo porque sabemos que es diciembre y porque sabemos que si es una estructura triangular grande iluminada debería ser un árbol pues va entonces y luego Fontabela sí ahí sí ahí afuera adentro en los pasillos por la fuente de los comercios toda la mara se pone súper navideña ahí entonces por eso es que le dimos mayor punteo vamos a seguir subiendo videos obviamente en las próximas semanas entre todos los demás que vamos a subir vamos a seguir subiendo de los arbolitos y de los lugares y toda la cosa porque pues oficialmente con este video estamos iniciando la temporada de arbolitos hay una una decoración porque no es una un árbol ni nada que yo siempre he querido ir a ver porque siempre que pasamos enfrente la verdad es que se mira precioso y hace poco vi que iban a inaugurarlo con luces y toda la cosa que la la mega pack la mega decora el reloj de flores pero lo ha decorado muy bonito no lo hemos visto pero es que es un poquito difícil era grabar ahí hombre usted tiene que ir a parquear o a los funerales o a lo comercial que está eso está en medio y se tiene que pasar la calle que ahí es un dolor pasarse hay unos para peatones realmente o sea ahí es para que no pasen el carro y lo miren así bonito pero se mira lindo porque he visto por lo menos en los años anteriores y me imagino que igual lo van a hacer que ponen hasta una banca para que no se tome la foto y ponen renos y ponen duendes y ponen la galleta que me encanta la galleta ponen a la galleta y todo y eso pues de verdad la galleta para que sepan son los ginger cookies que ponen en forma de de persona no sé cómo describirlo la galleta de jengibre es que es tan bella me encanta entonces eso es de de exaltarlo porque pues es una empresa que que siempre está ahí viendo como como hace algo bonito a pesar de que es una empresa grande es una gran empresa pues pero ellos simplemente pudieran hacerse los locos y ya va pero pero imagínense que consiguieron el espacio para decorar el reloj de flores y la verdad siempre lo han hecho ya tienen varios años de que lo decoran y lo dejan muy bien entonces sí entre tantas cosas que hay que grabar aquí en Guate que eso es lo bueno por lo menos hay mucho donde ir a grabar hay mucho hay mucho que ir a criticar a juzgar no no es cierto a pelar no pero sí hay mucho hay mucho donde ir que eso es algo creo que todavía es bueno porque creo que incluso muchas ciudades en el mundo ya hasta hasta están llegando al extremo que ya ni adornan imagínense pero bueno hasta ahí llega este videito espero les haya gustado estos primeros dos arbolitos y vamos a seguir sacándoles más en las próximas semanas ya saben que si les gustó por favor le dan like lo comparten se suscriben invitamos a que se suscriban si no se han suscrito es gratis no tiene ningún costo no le dan click donde dice suscribir y listo y nos ayuda un montón y si nos quieren apoyar todavía más están las membresías y eso es un botón que dice join o unirse si lo están viendo en una computadora y si no pues ahí está el link también en la descripción de este video y apareció también ahí arriba hace un ratito donde pueden apoyarnos de una forma un poquito más más directa siéndose miembros y teniendo ahí van a tener acceso a otro tipo de contenidos más directos pero más que eso nos apoyan y le agradecemos a todos los que ya son miembros que estuvieron apareciendo los nombres y a todos los que ya nos apoyan en Patreon también ahí aparecieron los nombres entonces miren gracias a todos y nos miramos en el próximo video y en los próximos videos de arbolitos díganos ustedes en los comentarios que punteo le dan a lo que vieron cuéntenos ahí nos miramos a nosotros pues Dios Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!